Igual me han dicho que vienen unos chavales que están empezando y lo hacen bastante bien, tienen ilusión. Se llaman Traveling Brothers, creo. Así que nada, quiero que luego cuando nos marchemos les deis mucho calor para que continúen en este camino de la música. Esta canción se la compuse a mi hijo, que creo que está aquí hoy. No suele poder venir a mis conciertos, así que quiero aprovechar a dedicársela a mis niños Yerick y Silvia. Ray of Sunshine. Gracias. 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 Gracias.